A partir del día 1 de octubre hasta el 13 de noviembre inclusive, se comienza a nivel nacional con la campaña de vacunación de sarampión rubiola, papera y polio. Es muy importante que los papás que tengan niños que tengan 13 meses, o sea un año y un mes, hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, vacunen a sus hijos con estas vacunas para protegerlos. El motivo de esta campaña de vacunación de una dosis adicional es que a nivel mundial, sobre todo en la región de las Américas y en la Argentina también, ha bajado mucho el porcentaje de cobertura de estas vacunas. En el 2019 ya había bajado por debajo del 90% y después de la pandemia en el 2020 por debajo del 80%. ¿Y qué significa esto? Para que lo puedan entender, es que para poder erradicar enfermedades que la mayoría de los papás que tienen hijos entre esas edades no conocen porque están erradicados por las vacunas, necesitamos un porcentaje de vacunación superior al 95%. O sea que tenemos que en un mes y medio lograr una mayor cobertura y alcanzar cobertura del 95% para que nuestros niños estén protegidos. Argentina está libre de circulación de sarampión, de poliovirus, perdón, salvaje desde el año 1984. No hemos tenido casos endémicos de sarampión desde el año 2000, por eso es importante esta campaña de seguimiento que va a dar comienzo a partir del sábado 1 de octubre en todo el país. Las campañas de seguimiento tienen la particularidad que se hacen rápidamente en un corto periodo de tiempo y en la población objetivo de 13 meses a 4 años e inclusive hasta un día antes, previo a cumplir los 5 años. Estas coberturas nosotros que tenemos que alcanzar, como dijo, adelantó la doctora, son 10.500 niños que salimos a buscar a los jardines maternales, a los jardines de las escuelas, jardín de 4. Es importante vacunarlos en la escuela para alcanzar a la mayor parte de la población. El resto, por favor, las mamás que vengan o los lleven a los centros de salud cercanos al domicilio, que es lo ideal, y lo hagan en forma inmediata. El único cuidado que debemos tener es que son la triple viral, que es sarampión rubio de papel, es una vacuna a virus vivos. Entonces, debemos tener la precaución de que hayan transcurrido 30 días de la vacuna recibida de varicela. Por ejemplo, los chicos de 15 meses que ya pasaron 30 días pueden recibir la vacuna de campaña. Esperan que pase ese tiempo y los captamos. Al igual que aquellos que cumplieron 12 meses y que recibieron la vacuna de los 12 meses, hepatitis A, triple viral y la vacuna del neumococo. Pasan los 30 días y los podemos vacunar con vacuna de campaña, triple viral y la vacuna Salk. Los horarios de atención del vacunatorio son de lunes a viernes, desde las 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los días sábado, desde las 8 de la mañana a las 12.30 horas. ¡Mirán a las 12.30 días! ¡Mirán a las 12.30 días! Gracias.